Este sábado por Canal 9, claves para un mundo mejor. Desde Roma, compartimos con vos la celebración donde el Papa Francisco proclamó 5 nuevos santos. Sínodo Amazonia, conoce la tarea de la iglesia en el Amazonas y las amenazas que recibe por combatir la trata de seres humanos. El padre Mamerto Menapace dedica su cuento con reflexión a todas las madres. Claves para un mundo mejor con Tito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana. Por el 9.